Oh, a ver... Ahí está la villa... ¡Ah! Esa es otra villa, mírate... ¡Oh! ¡Oh! No lo puedo creer... Pero es que no lo puedo creer... ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! La otra ha sido solamente la antesala esta, mírate... ¡Mmm! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Cochinito, cochinito, cochinito... ¡Más cochinito! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Oh! ¡Hola a todos! Aquí estoy, Bishop Jack... ¡Sí! ¿Se acuerdan que...? ¡Oh! Miren allá atrás... ¡Ja, ja! ¡Miren qué bonitos! ¡Qué bonitos nuestros amiguitos! A ver, ¿dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Mira, qué lindos! ¡Venga, venga! A ver, vamos a hacer una cosa... Bueno, ¿se recuerdan que... Estábamos cerca de esta villa? Y qué bestialidad ya son... Es una villa... Es una casa... Dos casas, ¿no? Esta villa, esta sí que es una pequeñitititita villa... Pero bueno... ¡Hola! No te metas al agua... ¿Ah? Entonces, son ya como diez días... ¡Oh! Ahí está nuestro amigo el campesino... ¡Ajá! Veamos qué dicen... ¡Hola! Este hace armas... Ok, de nuevo... Ok, de nuevo... ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Je, je, je! ¿Y tú? ¿A dónde te vas? ¿Y por aquí? Vamos a ver... ¡Oh! ¡Son tres! ¿Cómo? ¡Oh! ¿Y este es otro que hace armas? Lo mismo... ¡Qué aburridos! ¿Y tú? ¿Qué te escondes acá? ¡Tú! ¡Oh! Tú eres el que preparas la comida... ¡Mmm! Sí, así veo... Bueno... No les molesto... ¡Ah! Vamos a hacer algo... A ver... Tenemos... ¿Qué tenemos? Acá... Esto quería ver... Vamos a coger unas zanahorias... Y vamos acá... A ver... Van a ver... Lo que pasa con mis amigos... Los... Los... Verán cómo salta... ¡Mira, mira cómo salta así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! A ver... Venga, venga... ¿Te doy? ¡Oh! ¿Te doy? ¿Más? ¡Ah! A ver... ¿Dónde hay uno más grande? ¡Ah! 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 ¡Mira! 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 Lo que queríamos... ¿No queríamos caballo? ¡Ay! No tengo... No tengo... No tengo... ¡Ah! Hay caballos aquí... Caballos... Yo quiero un caballo... ¡Ah! Bien... ¿Tú? ¡Ah! Estás enamorado de mí... ¡Ja, ja, ja! Bueno... Eso quería enseñarles... Que si tienen una zanahoria... Ya se vuelven locos... Y salten, y salten, y salten... Bueno... Vamos a ver qué hay acá... Se han sido diez días que no he podido... ¡Ah! ¡Miren! ¡Manzanita! ¡Manzanita! ¡Manzanitas! Y pancitos, y pancitos, y pancitos... A ver... ¡Mordios! ¿Qué vamos a hacer? 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 Ya me estoy quedando sin... Sin mucha... Sin na. Sin na. Eh... Vamos a dejar esto acá como un premio. ¡Ja, ja, ja! A ver qué más puedo dejar... No quiero dejar nada más... No quiero dejar nada más... A ver, ¿tienen algo aquí? Siempre reviso por si acaso No, pero oigo, oigo, oigo Y no es de este lado A ver Hay caballitos por aquí, hay más Uy, que esto está lindo A ver, vamos a hacer F3 Ok, y vamos a coger las coordenadas Haciendo un screenshot Ok, y ahora Vamos a quitar el F3 Y vamos Voy a pausarle por un segundo Ya estoy de regreso Estaba solamente guardándole En el folder a la fotografía A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago? A ver Me voy a tener que A ver ¿Qué puedo hacer acá? Vamos, ¿hay algo más acá? No A ver Vamos a dejar Mi camita acá Vamos a hacer unas cosas Sí, ajá Permiso A ver Vamos, que quiero investigar Debería Acá Vamos a hacer algo Rápidamente Hacemos así Tengo las dos cosas Sí Sí, yo sé Yo sé Solo por un rato No se preocupen Voy a dejar algunas cositas Ah, no Dejamos esto ahí Sí Sí, no quiero perder Estas cosas ¿Qué más? Esto 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 se puede rehacer Ajá ¿Qué más se puede hacer con el Flint? Bueno, dejémoslo así Esto Vamos a dejar esto acá Veamos si podemos encontrar Lo que quiero es ver si es que Oh Ya está haciendo de noche Ajá 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 Cuéntame Cuéntame ¿Has visto Un calabozo cerca de aquí? ¿Ah? Ajá Por una Vamos a hacer así Tengo Y ahora Por seis A ver ¿Dónde está? Se fuiste A ver ¿Qué más? ¿Qué más tienes? No que me vayas Oye Chikers son rápidos Ah Te estás escondiendo ¿Eras tú? A ver Uno Dos Oh Siete Por otra esmeralda Tal vez te dé ¿Hay alguien acá? Es hora de irse a mumir A dormir Se ha dicho ¿Y tú? ¿Qué me ofreces? Por ocho Estás Carero Ok Qué bueno Gracias Dios Por un nuevo día Ajá Pork Quince Uh 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 Déjame dejar Esto aquí Ya Ya No Vamos Quiero ver ¿Qué hay acá? Hay algo interesante Por aquí Por acá No Quiero encontrar A ver Hay veces en que hay calabozos Hola Hay calabozos Cerca de las villas Entonces quería ver si es que hay alguna entrada Como esta por aquí Un poquito rápido ¿Ves? Muy bien Vamos Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Sería excelente Encontrar Un calabozo Ok Esto no va a ningún lado parece Vamos a poner un poco de luz Oh Ahí estás A ver Si es que nos encontramos algo bonito por acá Debajo de las villas normalmente Tres Tres creepers Tres Veamos Veamos Venga Tenemos otro de estos Venga 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 Que a mí me gusta Que a mí me gusta Con antorcha No le voy a dar Ok Gracias Ok Ahí está otro Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a ver ¿Qué tenemos? Ajá 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 Veamos 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 ¿Qué hay? ¿Hay algo bueno? ¿Qué hay por acá? ¿Por dónde vine? Ya ni me acuerdo ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine? ¿Por dónde? Por acá Ok Vamos a ver Aquí Ajá ¿Qué hay por acá? Aquí hay otro hueco parece Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Esto se ve prometedor Hay tantos Tantas derivaciones de esta Veamos Uff Claro Y ahora voy a necesitar Minar Carbón Ok Vamos a poner esto acá Esto acá A ver si es que encontramos Algo bueno Por aquí Por aquí Aquí no sale a ningún lado Vamos a ver Vamos a ver Sería bueno Sería bueno Encontrarnos algo bueno Por acá A ver Ok Bueno He estado Súper ocupado La vida es un carnaval Uy No sé ni a dónde voy Y Lastimosamente Mucho trabajo Mucho trabajo Yo trabajo Para una ONG Y Las cosas Están bien complicadas Pero bueno Entonces He pasado mucho trabajo Muchas tensiones Y No he tenido mucho tiempo Para Grabar Como ya podrán entender Así que Pero bueno Estamos aquí Ah no Ouch Oh Dejame ver Cómo estoy Uy Necesito Necesito Minar Harto Por ahí Una vaquita Así que Pero bueno Esa es la vida Si es la vida Y quiero Y quiero Obviamente Dedicarme mucho A esto Me encanta Me encantan Los juegos Me encanta El minecraft Ah También Si es que quieren Seguirme por twitter Si es que no Ya no me están siguiendo Todavía Todo va a estar En la descripción Y lo que quiero ver Si es que podemos Encontrar Sería magnífico Es Un Una silla de montar Para irnos a caballo Y ver si es que Encontramos tal vez Una mula Y así podríamos Acarrear más cosas Porque uno siempre Termina Llevándose más cosas Y más cosas Y más cosas Es impresionante Cómo uno puede Llenarse de cosas En este juego Pero bueno A ver Qué hay por acá Estamos en el mismo sitio Oh A ver Ahí está la villa Ah Esa es otra villa Mírate Oh No lo puedo Pero es que No lo puedo creer La otra La otra ha sido Solamente la antesala Esta Mírate Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Y ahora voy a hacer Lo mismo Que antes Una foto Ah Perfecto Ya después Le pongo En el En el coso Quitemos esto Esto no lo puedo creer Y mucha vaca Aquí podría Ah Ya van a ver Lo que voy a hacer Vamos a ver Qué tenemos de bueno Aquí Hola Tú eres un Fisher Fisherman Ok Ajá Vamos a ver Qué tenemos acá Muy bien No hay nadie acá Ok Vamos a ver Así que De pescadores Es esta Pero no veo Dónde pescan Y esta está Cerrada ¿Dónde Tienes la puerta? Están bien cerrados Ahí A ver ¿Les ayudo? ¿Les ayudo? Pobrecitos Ajá Mira Hola ¿Estás ahí? Uh ¿Qué tal si te dejo atrapado? Ah Pero ¿Cómo? ¿Cómo tan tontito? Ah Ya voy Ya te ayudo A ver Eso Eso ¿Puedes salir ahí? ¿Y tú? Ah Veinte de win Eso te puedo dar Sí ¿Y potatos? Sí Vamos a conseguir Unas cuantas Esmeraldas Esmeraldas Ok ¿Qué más tenemos acá? Así que Este es de pescado Ah Ya estuve ahí yo Ay 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 Ya me he visto esa Me he visto esa ¿Y aquí qué tenemos? ¿Hay algo? No Y tengo que irme a la otra Para buscar mis cosas Y tal vez establecerme aquí Aunque no hay mucha cosa aquí ¿Y tú? Treinta y dos por un casco No, no muy bien Bueno ¿Y acá? ¿Tú? Quince Y diecisiete Bueno Creo que vamos a tener que ir a buscar ¿Qué eran? ¿Porkchops? Sí Quiere filete de chan Chocho Ok Bueno Vamos a ver Mami I'm so sorry Ja Oh Mira Tendré para diecisiete No creo Pobrecitos Aquí hay otro Ah Debería haber Hoy seré tonto Debería haberlas Pero bueno Vamos a ver Esto va al mismo sitio Me acabo de dar una vuelta al ruedo Ok Vamos a ver Si es que encontramos la otra La otra Villa de dos casas La villa de dos casas La villa de dos casas Vamos por aquí ¿Qué quieren? Chanchito por allá Chanchito quieren ¿Sí? Perdón Es que quiero esmeraldas Esnegraldas Ok Oh Ok Oh Ya no tengo ¿Qué? No te huyas No te huyas Ya Ahí estamos ¿Qué más hay? Ay ¿En dónde estaba la otra? Yo dejé mi camita en la otra Ahí está Jaja Está la una Y la otra Allá Ok Esta es la que tiene el ruedín Inmenso La quebrada Bueno Ah que necesito Una montura Una silla de monta Vamos a dormir Uy Te lo he comido Vamos a poner en el chanchito Ok Por ahí me quedé Cachinito 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 Así que Cachinito Está por acá Ok Vamos a Vamos a Ey ¿Sabes que por allá hay otra? ¿Sí? ¿Otra villa? Sí Otro pueblecito Ah Ahí pueden hacer negociaciones Ok ¿Cuántas quieres tú? 17 De Porzo Vamos a ver Bueno Ok Te he librado de ellos La otra cosa que quería hacer es A ver Oh Lástima Perdón ¿Tengo aquí? No No tengo Perdóname Perdóname No quería hacer eso Pero bueno Ahora dice que Los Mismos Campesinos O como se llame Ellos plantan sus propios cosas Pero yo quiero dejarle así Dicen que ellos se plantan Pero no he visto ningún Ningún farmer Ningún Eh Plantador Ok Vamos a hacer así Ah Bueno Vamos a dejar con zanahoria En vez de Probable ¿Dónde? 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 ¿Dónde salas? Déjalos en paz Caramba Ok Ok Vamos a poner Ok Vamos a poner así Esto me va a ayudar Voy a tener que Venirme Para acá Ok Vamos a hacer Sembrar así Ok Vamos 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 Yo sé que esto es un poco aburrido Pero bueno Bestialidad Que cantidad De cuevas Oh no Que cantidad De creepers También Au Eso dolió Todavía tengo un poco Eso dolió Ok Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá A ver Por favor Necesito Ouch Recuperar Recuperar Oh Hey tú Ok Eso quiere decir Que por aquí Le han transformado A los A mis amigos Los Aldeanos Por favor Por favor Que haya Que haya Que haya Que haya ¿Dónde está? Ah Por allá ¿Saben que? Nunca he encontrado Un spawner De Estos Degenerados Degenerados De huesos Huesos Degenerados A ver Que hay Encuentro Un Calabozo Y estoy feliz Como Una lombriz Esto de acá Ah ¿Tienen un calabozo Por allá abajo? Ah ¿Tienen? ¿No? ¿Sí? Toma Sube Oh Te fuiste Para Te ahogaste Ah Mira Puedes salir Del agua Tú ¿Ah? Cáete de nuevo Me estoy yendo Pero al 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 Esto es increíble Bueno Vamos por donde suena Mala No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ustedes van a ver algo sensacional Sensacional No me Y aquí Estamos hechos Ok Déjeme tapar Donde está Necesito Uno de estos Ya Vamos 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 Ya Pago 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 A que no se lo creen Se pueden imaginar Se pueden imaginar Hemos conseguido Lo que yo quería más Es una Mina Abandonada Se lo pueden creer Ah Oh Y de aquí Vamos a sacar Maravillas Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a hacernos Una base Chiquichin Chiquichin Que bueno Y semillas De zapallo Ja 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 De aquí vamos a sacar Tantos Pero tantos Recursos Que se van a quedar Locos 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 Ja Ja Vamos a dejarle ahí Para no hacer el Spoiler Que tal si es que nos hacemos Aquí Oh Ahí está una Amiguita Si Venga 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 Oh Que linda Mi amiguita Oh Miren Acá abajo Está el Spawner Seguro que está El Spawner Acá abajo Así que Vamos a dejarlo Aquí Vamos a irnos Hacernos Un Cuartel Donde nos Hacernos Hagámonos El Cuartel Aquí Vamos a hacer Un Cuartelito Cheverito Y ahí lo dejamos Ah Que maravilla Por fin Oh No importa Tenemos 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 Bastante Aquí Vamos a dejar Así Rapidito Vamos a hacer Strict Así Vamos a hacer Así Y ya tenemos Esto Continuamos Vamos Rapidísimo Hacemos Tint 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 Vamos a hacernos Un cuartelito Bien bonito Aquí Vamos a hacer Así 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 Está muy bonito Vamos a hacer Una Tenemos que saber que por acá Nuestra salida es por aquí Hacia el mundo De arriba Entonces tenemos ahí Una salida Bastante Buena Siempre Un escape Por si acaso Ya Perfecto Entonces nuestra salida Es por acá Vamos a hacer así 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 Y esto Para que no nos sorprendan Nuestros amigos Vamos a cerrarlo Así Cosa que no nos vengan De arriba Y nos estropeen Nuestra cosa Por ahí Puede ver Ok Así Y por ahí es nuestra salida Aquí también vamos a hacer Una especie de muro Así Perfecto Aquí vamos a poner Una puerta Ok Vamos a poner Mejor más acá Algo así Vamos a hacer una base chévere Chiquitita Sí Y no tengo para dormir Pero bueno Vamos a pasarlo tan bien Que para que vamos a dormir Así Vamos a hacer Así Como van a ser Muchísimos recursos Vamos a poner así Otro más Oh oh Vamos a poner otro más Así Perfecto Vamos a poner ahí Vamos a poner Todo lo que podamos No Esto vamos a necesitar Vamos a dejar eso así Así Vamos a poner eso ahí Eso ahí Qué bueno que conseguí comida Porque nos vamos a necesitar Harta comida Eso Qué más Qué más Qué más Qué más Eso Tenemos cantidad de cosas que hacer Vamos a dejar este aquí Porque Así Esto acá Ok Y Qué más necesitamos Ay Seré tonto Seré tontito Tontontito Qué comamos Y Vamos a poner Dónde Pongamos Hagamos un huequito aquí Así Exacto Vamos a hacer Esto Vamos a poner así Entonces está bien Por ahora Pongamos ahí A acá Y Yo creo que estamos Va a haber tantos recursos Que vamos a sacar de aquí Que es impresionante Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Vamos a poner Este de aquí Acá Ok Vamos a hacer Este de 3 Y este Vamos a hacer así Vamos a poner uno acá Perfecto Ahí Ponemos Primero los 3 Y mientras eso Se cocina Yo les voy a decir Adiós Por favor Suscríbanse No se olviden de ver El próximo episodio Que va a estar Sensacional Sensacional Porque Esto Ah Antes de irme Antes de irme Nos falta Una cosa Vamos a hacer Una puertita Que son 3 Así nomás No me importa Ok Ponengo acá A ver Vamos a ponerle aquí Ok Ahora Ahora pongo esto Acá Y ahora sí Teniendo esto Aquí Vamos a hacer esto Así Oh oh Vamos a poner esto Acá Y Ahora sí Mis queridos Amigos Mis queridos Minecraftianos Vamos A dejarlo Aquí Y vamos a decir Adiós No se olviden De suscribir No se olviden Dejar ese like Que tanto nos ayuda Y Nos vemos El próximo episodio Que tengan Un excelente Resto de la semana Y que Dios Les bendiga Adiós Chau 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 Chau